Pensé que lo que haces, obsesionada te pedía para mí Solo te di lo que tenía, fue así que te di Que no podía ser más de dejarte He decidido empezar a olvidarte Todo el mundo conmigo Y no se espera, sigo buscando lentamente tu mirada Espero un segundo y así cogerla Me voy convenciendo que Hoy son ya, dos años desde que te fuiste Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste Te escribí, porque hay algo importante que decirte Que si llegó alguien a mi vida Hoy estoy comprometida y muy feliz Y si, tal vez no hay mal que lo diga Pero prefiero que lo sepas por mí Él lo tiene todo Todo es un caballero Siempre tengo mucho más de lo que quiero Me regala flores Y que sea febrero Pero ven y más no puedo Él lo tiene todo Es su buena madre Día a día sabe cómo enamorarme Me llena de besos Cada noche Cada noche es apagándonos Él lo tiene todo Él lo tiene todo No insultas tu perdedor Cancún No le traves Amor, amor, amor Tú que vas a saber lo que es amar Si solo buscas curar Tus besos no son de verdad No le traves Amor, amor, amor Esa parte en ti No que existió Amor, amor, amor Esa parte en ti Yo me entregué Pero tú no No le traves Amor Estos no son de verdad Estos no están como son Tú confundiste el amor con sexo Tú confundiste el amor con sexo y yo Y sexo con amor No le traves Quiererte es lo que amo más Robaste mi corazón Y estoy mal No te puedo dejar de pensar Me da miedo Tu prisa y tu voz Cuando dices adiós Y me cuesta aceptar Sí, sí, sí Sí, sí Porque quiero tenerte para mí Has dejado la espación dentro de mí Y yo no puedo regresar si tú me vas Quiero que estés junto a mí Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Oh, porque quiero tenerte para mí Afermado la espación dentro de mí Sin alas ni raíces Inevitable Bueno, amor Qué lugar Tanto como Irremediable Desde la noche Desde la noche Se fue Nuestro Con la luz Tra la luz Es Vamos a ver a quien le canto ahora, eh Tu no miras lo desmachitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Te ibas a dejar Dicen que la vida no es Traté y traté de negar Este amor tantas veces Si mis ánimas fueron en vano Si a ti no es lo que amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado ¡Qué hermoso! Cada hora una eternidad Cada marido siempre comenzar Ilusiones, nada más Que fallos que he puesto a andar Tantas noches de intimidad No hay así, ya no acaba Nos deja amor desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Verde si mis ánimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Perdóname Quiero amarte abrazarte Quiero amarte pegarte Mi dulce enamorarte De un córre ¿Cómo van a buscar con esa energía que se escuche? ¿Cómo van a buscar con esa energía que se escuche? ¿Cómo van a buscar con esa energía que se escuche? No hay así, ya no hay así, ya no hay así No hay así, ya no hay así, ya no hay así No hay así, ya no hay así, ya no hay así, ya no hay así Sin nada Con tu cara de miedo ¿Qué bueno que volviste? ¿Qué bueno que volviste? Quería muchas ganas de decirte ¡Quítalo! 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 Estás acostumbrado a la estima sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor ¡Epa! Me equivocaste Te reíste cuando hablamos Te extrañaste Si te hiciste hacer como siempre Como la hoja seca febre Que yo no creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí ¡Eso! Ahora nadie puede apartarlo de mí ¡Eso! 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 ¡Nadir, nosotros! ¡Vamos! Mainteno No me estoy segura y ya es muy tarde Para ser más adorado No quiero nada de ti Solo ven y ayudame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Me diste la espalda cuando te pedí los brazos Y me dejas sola cuando me haces a la mano Cuando el amor está contigo fue mil tres años Me he dado a cualquier clase de amor Te une más y no te salva Te alcancé en el futuro y también cánceré las ganas De amanecer contigo domingos por la mañana Alcancé en ese amor que me hervía las entradas Se bajó conmigo para que no quede nada Cuando el amor es amor no te amane, te cura Te cura Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Cuando el amor es amor no te duele, te cura Te cura Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma A ver esas lucecitas 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 Me salvó Me salvó Y la gente que quiero yo Me vuelvo Tú Me encuentras en mis muestros Me dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Ya se convirtió Porque tú eres ¡Qué hermoso canta! El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Me hago Te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué En la paz que me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has llamado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte de dónde Yo luché contra el amor de ti, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte de dónde Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Un aplauso para ustedes Jamás te olvidé lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé que no te importo Y al irte de aquí me dejó llorar No, tú a Dios Sé que te quiero más Y hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Y te salgo sobrando No quiero quererte No le veo el caso ¿Por qué debería quedarme contigo? Sería un fracaso No invita mi suerte Haberte encontrado Si hubiera sabido lo que pasaría Me habría evitado Perdí tanto tiempo Borrada llorando ¿Por qué es lo que vale? No somos iguales Soy mucho para ti Y te salgo sobrando Y ni modo, bebé Que te vaya a ver Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora les quedo mulo Me dan las respuestas A tantas preguntas Para recibir Se quedó grande, mi amor Llévate, llévate todo Y si quieres Y a ver un culpable Con gusto diré que fui yo Llévate en la hoguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero Que no quiero en la vida Volverás a ver más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y no dejaste ir Dale por todo Y salud, salud chicas Y chicas también Llévate, llévate todo Y si tienes que haber un culpable Con gusto diré Voy a darte una sorpresa Cuando practico el orgullo No he levantado la voz Sin presado Submetida Se va a terminar Es una advertencia Es una advertencia Lo que hablas conciencia Guardando mis cosas Y me voy De ti Se va a terminar Por muchas razones Cuantas ocasiones Que me has lastimado Hoy tú me lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Hoy tú me lo digo Según dos partes Nunca he sido Demasiado aburrido Fue todo lo que dimos Se hizo hasta lo imposible Cada quien en su camino Me voy de tu vida Ahora soy libre Para de hoy en adelante Te voy a dar libertad Y le voy a abrir las alas A quien me guste más Haré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tu caso está Para de hoy en adelante Que ya el amor No me interesa Que voy a comer al mundo Y andaré Que rienda suelta Y si alguien me enamoró Total, ¿qué puede pasar? Que después de estar contigo No creo que aún me daña más No contesto ¿Por qué no nos ve a cómo va? ¿Por qué no nos ve a cómo va? Y no, no exagero Digo lo que veo Neta, no merezco estar así Claro que te amo Si no lo hiciera No estuviera aquí Y si te ha aguantado Es porque a ratos También soy feliz Claro que te amo Pero también claro Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón De enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que sale Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas De hacer maldito Si no Y que tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Ven, mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus pasos Tanto te esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas Y las ganas de amar Volvieron Nuestro amor Que hace tanto bien Que te debo agradecer Te doy Y las ganas de amar Hasta que me presentas un amigo Y yo me traigo mejor Porque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día que le dio Los amigos no se graban a las dos de la mañana Los amigos no se ven Vengan dormir en la misma cara Los amigos no se conocen como el cuerpo Por eso hasta me invento otra palabra no te creer Amigos no por favor Amigos no por favor Nos vemos hasta la próxima Otra, 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 más a veces tenerte a mi lado así yo te voy a vivir pero si no te supe amar yo sé que merecías más amores como tú hoy sé solo se vive en un una vez solamente me queda abrazar lo que fuimos un día que agonía la verdad no te olvidé aunque sigo queriendo y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió sigue vivo el sentimiento toda una vida traté de ignorar como doblía me hace haberle conformado a no tenerte abrigado así era su doloría pero si no te supe amar no sé que merecías más amor amor es como tú dulce solo se vive en una vez solamente me queda abrazar lo que soy construida de agonía ahí ay 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 cuando te me queda ay 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 Gracias por ver el video.